a través de la señal de tv mic participamos de la finalización del curso achitas rojas organizado por el cuerpo de bomberos del cantón latacunga varios niños y niñas participaron por una semana aprendiendo valiosos conocimientos de protección y también conocer un poco de la vida de los bomberos y las bomberas de latacunga nos preparamos para recibir la siguiente participante se va a realizar el paso de la tirolesa ah y ah y ah no no ah 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 ¡Gracias! Con nuestra ciudadanía y a todo el personal que realmente ha gestionado todo este proceso, muchísimas gracias. También se dio una demostración del trabajo arduo que hacen los bomberos y bomberas. Una de sus destrezas es el desenrollado y enrollado, en este caso de una manguera de dos y media pulgadas, vital para manipular el agua y apagar los incendios. El poder movilizarse con todo el equipo de protección y de respiración autónoma en espacios reducidos sería casi imposible para una persona normal, no así para nuestros valerosos bomberos que no le temen a la oscuridad absoluta ni al confinamiento de las huesas paredes de hormigón, con el único objetivo de llegar y ayudar a quien lo necesite. Bajo este piso se encuentra un laberinto extremadamente siluoso, por donde nuestro valoroso bombero se abre camino para salir. ¡A ver chicos! ¡Está vencido los bomberos! ¡Vamos a ver por donde salen! ¡Por el marco! ¡¿Por donde?! ¡Vamos a ver, pero vamos a estar silencio! ¡Ay, la compañera de Maracuilloso! ¡Vamos a ver por donde salen! El bombero debe probar su fortaleza física y mental, levantando y moviendo los obstáculos que se le interpongan en el camino, ya que de ello dependerá el que llegue hacia una víctima que así lo necesite. Para realizar entradas forzadas volviendo paredes y demás, se debe utilizar con gran destreza las herramientas que se vuelven una sola con el bombero. El movilizarse con gran agilidad, de un lado a otro, a pesar de los 76 kilogramos que todo el equipo pesa y el bombero lleva encima, no representa mayor esfuerzo, gracias al entrenamiento que a día a día lo organiza. Ahora observamos como jala una línea de ataque directo de un y medio pulgadas, realizando campos para poder arribar el juego. Es muy importante saber que los bomberos no somos indestructibles, y en algunas veces un bombero puede pasar a ser un paciente. Pero su determinación y entrenamiento hará que no deje a ningún compañero atrás, eso lo demuestra en el arrastre de la víctima. El subir varios pisos por las gradas será una de las pruebas más forzadas que tiene un bombero, ya que tiene que subir a una cierta altura para poder combatir con gallardía y mucho valor del centro. Una vez que el bombero llegue a la altura máxima, tendrá que dar y recuperar una manguera de un y medio pulgadas, para poder acercarse aún más al incendio y poder controlarlo de manera eficaz y segura. Una vez que se controle el incendio, se deberá descender de una forma segura e informar que todo se logró sin novedades. Recibimos con júbilo a nuestro valeroso bombero. ¡Aplausos! 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 Ahora vamos a observar cómo se realiza la extensión de un paciente a través de una línea de rescate. ¡Suscríbete al canal! Se están tomando todas las precauciones y seguridades del caso para realizar el ejercicio. ¡Vamos a aplaudirme! ¡Que va a ser todo! ¡Suscríbete al canal! Estoy viendo la demostración con los niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestro participante está utilizando nuestros equipos de extracción de víctimas. Equipos muy seguros y profesionales. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a seleccionar al azar a cinco valerosos participantes para que realicen la actividad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para finalizar se entregó globos y un helado. ¡Suscríbete al canal! Jugaron en la espuma y también se divirtieron en la piscina. ¡Suscríbete al canal! 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 De esta forma ha concluido el curso vacacional a Chitas Rojas, el noveno curso vacacional a Chitas Rojas que organizó el Cuerpo de Bomberos del Cantón La Tacunga a cargo de Karina Díaz y también del equipo comunitario de bomberos y bomberas, padres, madres de familia se encuentran en estos momentos acompañando a sus niños Solicitamos a los padres de familia dar el respectivo espacio para que puedan jugar los niños Ay, se ha pido de sacarle la camisa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!